Me alegra mucho. Buenos días, mi amor. Vamos a esperar que vayan ingresando todos. Buenos días. Buenos días, mi amor. Buenos días. Vamos a entrar, chicos, a lo que es el tercer parcial. Me sacan, por favor, su libro y me sacan su cuadernito. Estamos viendo, vamos a trabajar y me lo escriben ahí con un lápiz que se note en la página 90. Escríbanmele ahí tercer parcial. Con un marcadorcito, un lápiz que se note en esta parte de aquí de su libro. Acá en este espacio me pueden escribir ahí tercer parcial, para que sepan que ahí vamos a dar inicio a lo que es el tercer parcial. Página 90 de su libro. Tercer parcial. El parcial pasado, hijos, estuvimos trabajando la última semana con lo que era la división de dos, de una cifra en el, en el tres y cuatro cifras en el dividendo y una cifra en el divisor. Vamos a empezar a trabajar con división. Vamos a empezar a trabajar con división de dos, etcétera. Profe, el micrófono porque se cambia de micrófono. ¿26 está en el video, chicos? No, exacto. ¿Un número que multiplica? ¿5 por 4? ¿Qué número? 2 por 4. ¿El mayor? ¿3 por 8? ¿Hijos? No, ¿3 por 8? ¿2 por 11? ¿El profesor se le escucha? ¿4 por 8? ¿4 por 8? ¿4 por 8? ¿Qué número de 18? ¿2 por 8? ¿2 por 8? ¿El número multiplicado por 2 o por 8? ¿2 por 11? ¿2 por 11? ¿2 por 8? ¿2 por 8? ¿4 por 8? ¿4 por 8? ¿4 por 8? ¿Cuánto tiene 6 menos 8? ¿8? Y esto 2 menos 2. ¿én es la posición inexacta? ¿2 por 8? Vamos a dividir. 4. 212 es el 30. ¿4 por 8? 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 3 por 5, 4 por 5, y voy a restar, aquí pido prestar, entonces así nos queda, es una de los restos, tenemos la siguiente, hay uno, 10, como son de 12, entonces voy a buscar un número que sería 14, porque tengo que multiplicar los dedos, arriba no puedo escribir, le pruebo con el, 6 por 8, 48, muy bien, 4 por 8, 8, 12, 12, muy bien, he restado aquí por 108, me quedan 3, le quito 12, 6, porque el recibo, recuerdo de 0, es inexacto, es 44, aquí estamos en la división, 2 y 3, solamente tienen dividencia, entonces yo por 4, 4 por 7, 4 por 8, 8, 8, 8, y entonces ahora sí, el 3 es menor que el 8, 5, le quito 2, me quedan 2, 5 de división sería, perfecto, sería una división, entonces, el divisor tenemos que ir, las anteriores, repito, son más fáciles, porque estoy trabajando con dos cifras, en la página número 1, chicos, recuerden que yo les comprobé una división, tenemos la división entre 27, tenemos la división entre 24, voy a pedir que me presenten en su página, igual, aquí solo tenemos la división, el 22 es menor que el 2, vamos a ver, 2 por 3, 7 por 2, 4 y 1, y en menos 5, 2, la comprobación, vamos para hacer la comprobación, vamos chicos, 64 y, se queda, para hacer la comprobación, arriba, por el 5, 27, y el resultado, 2 por 7, 2 por, me da 40, este 20, lo sumo, tengo acá lo sumo, aquí es 5, miren, ahora sí, innovación, chicos, para poder, terminamos, yo también, vamos a hacer la siguiente, tenemos la siguiente, yo siempre he sacado, entre 29, aplicando por 2, me da, 1 por 4, ojo, no tengo que dejarla, que sería el 2, mayor que el 4, todavía el menor, 8, y 8, y 8 me quedan 2, y 5 me quedan 2, que es lo que voy a hacer, lo que voy a multiplicar, entonces yo multiplico, ve, multiplico, 1, 2, por 50 hay 8, no me, este número que tiene, 8 más, 2 más, 7 más, el 80, ¿ya? sí, por lo que no tenía, el 77, el 77, un número que multiplicó, pero como aquí, voy a escribir el 6, porque con, 5, 1, 1, 3, 3, 5, 6, 6, ¿ya? 10, mande, ok, y 1, miren, llevo, más 2, el 67, entonces el número que me quedó, es 5, 6, 6, 7, 7, mande, profesora, no, 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 número uno por ocho sería ocho, porque entonces no puedo escribir en el escritivo, es el número menor, entonces vamos a probar siete por cuatro, me llevo dos, tres, a tres flor de siete, así, vengo y realicé, vamos a multiplicar arriba con el que está adentro,